Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas de mi afección, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudar por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para mí Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien sabrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo estaba entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste una vez Y en todas tus silencios no lo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que convierte una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien sabrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Morar Y nunca me ha dejado Ni mercury Niología Niología Mucho mejor lo que vendrá Es parte del amor que un poquito Y todo bien sabrá Sientes estar aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Gracias